Amante Espectáculos presenta Sábado 2 de Abril En el barrio de San Nicolás de San Pablo del Monte Tlaxcala Gran baile en honor Al Santo Entierro Se presenta después de su exitosa gira por la Unión Americana Estrellas Azules Estrellas Azules Estrellas Azules Estrellas Azules Te amaré aunque pasen 100 abriles Y es porque te amo y por siempre te amaré Alternando Super Banda La Fundidora Te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Y además la presencia del Sonido Concho Sonido Concho Te esperamos este sábado 2 de Abril En el barrio de San Nicolás de San Pablo del Monte Tlaxcala Estrellas Azules Evento totalmente gratuito Invita a la Comisión del Santo Entierro ¡Gracias! 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 Gracias.